cuando usted es dado de alta por un accidente de trabajo del seguro social usted tiene derecho a regresar a la empresa porque la incapacidad que tiene la empresa en este caso en un porcentaje del 30 al 40 por ciento por ejemplo y la persona si puede reintegrarse a la empresa pero ojo el derecho es regresar a la empresa en un puesto que con sus nuevas aptitudes para el trabajo usted pueda desempeñar ese es el punto que sepas que el patrón te tiene que reinstalar y que si no te quiere ahí viene entonces el paquete grande que es exigir tu indemnización porque el no dar de trabajo el no reinstalarte es igual a un despido injustificado como la vez en culiacán les sigo aconsejando que usted no asista a un centro de conciliación sino primero se asesora con un especialista de la materia laboral por ejemplo y es un trabajo que hacemos con mucho gusto con mucha preparación día con día